¡Como empieza! ¡No me la cabeza! ¡Oy, oy, oy! ¡Soy un balón! ¡Ena playa a mi un lado! ¡Y en barriga pelado! ¡Quiero que te sayo! ¡Soy un balón! ¡Ena playa a mi un lado! ¡Y en barriga pelado! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Es pa' quebrar con duro! ¡Vamos danzar con duro! ¡Ey, oy, oy, oy! ¡Soy un balón! ¡Ena playa a mi un lado! ¡Y en barriga pelado! ¡Oy, oy, oy!